¡Hola! ¡Hola! No, no, no... ¡Bienvenido, Bertonas! ¡Bienvenida, Susana! ¡Hola, Su! ¡Primera vez en el estudio, Marcilo! ¡Mirá! ¡Hola, Su! ¿Cómo estás? ¡La dejaron venir! ¿Qué le dijo Matilda a la nena que la amo yo a ella? ¿Cómo estás? ¡Afónica! ¡Hola! Estoy afóniquísima, parezco la Borges. ¡No sé qué vino! ¡Cómo te vino a tus 30 años! Mi vida, no te toco tanto, pero si no me deshago. ¿Cómo estás? Me encanta que estés Susana acá en el programa. ¡Qué lindo, coer! ¡Estás igual a la tapa de la revista Gente que vi recién! ¡Ey, tome la de la... ¿Cómo saliste, Bárbara? ¡Estás bárbara, como siempre! ¿Qué pasa? Estuve morfando harina, viste, que el fin de semana estuvo larga. ¡Me pongo a comer harina! ¡Pero estás como más flaca, estás divina! ¡Estás flaquita! ¡Estás flaquita, estás divina! ¡Claro, debe ser no comer tanta harina! ¡Muy bien, estás divina! ¡Bueno, no, pero a veces me la mando! ¡Me la mando! Este Flavio ya me dijo... ¡Te veo grandote, bueno! ¡Estás disfrutando, mi amor! ¡Te vengo a su ladra a vos por los 30 años! ¡Y estoy feliz! ¡Arranco el domingo! ¡Vengo en el cuerpo de la Brediche! ¡Y cada vez tiene menos uno! ¡Ves dos! ¡Uno, tres, salí! ¡Brediche, salí! ¡Brediche, salí! ¡Brediche, salí! ¡Brediche, salí! ¡Gracias! ¡A mí que le dé ánimo a la Brediche! ¡Muy bien! ¡Volvé, Taranga! ¡Volvé! ¡Susana, qué haces! ¡Volvé! Conoce a todos. Susana, por supuesto, ha trabajado con Tolo. ¡Ay, míralo Iripino, Marcelo! ¡Lo he dicho! ¡No, no, no! ¡No está Ricardo! ¡Con Ricardo no pude! ¡Sí! ¡Con Ricardo Aarín, claro! ¡Sí! Pero mirá, con caballeros tampoco. Con varios. ¡Ravinaldo lo tengo acá! ¡Otra pareja de puta! ¡Con parado de llamarme planta! ¡Si no me miran el domingo, no sé cómo voy a hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está chequeado, eh! ¡Qué lindo! ¡Parece medio Iripino, ¿no? ¡Hola, Susana! ¿Quién Iripino? ¿Lo conoces? Bueno, Flavia, está Laura, está Flavio, está Laura, ya. ¡Sí, me las conozco todos, mi amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es una genia! ¡Emosionadísima! ¡Emoso de los amigos de nuevo! Sí, por favor, sacame una foto, por favor, al negro. ¡Eh, ahí el negro, mirá! ¡Qué lindos juntos, ver! Hace mucho que no se nos lo hagamos la B, porque si no puedo maquinar. ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Hace cuánto que no se ven? ¡Ahí está! Hace mucho. No, no, ¿cuándo nos vimos? ¡Nos vimos en una fiesta! ¡Pero Martín Fierro nos vimos! ¡No! ¡Tenés razón! ¡Claro, si vos me entregaste el de los 30! ¡Todo lo que te dije ese día me había olvidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se habla! ¡Sí, bueno! ¡Sí, nos hablamos siempre! ¡Qué! O sea, a mí me encanta tu programa todos los días, te mando mensajes. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Sí, muy bien, yo también, me encanta el programa de Susana, me encanta. Me vas a mirar el domingo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No sabía ni cuándo volvía. Pero el domingo, sí, 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 sí. Bueno, ¿vas a venir? Y algún día, si me deja el canal, le tendría que preguntar a Adrián, a Pablo, a todos. ¿Pero cómo? ¿Vos no te manejás solito? ¡Ja, ja, ja! Hay que preguntarte, por una cuestión contractual, siempre hay que preguntarle algo. No, hombre, yo tampoco comence conmigo. Bueno, vos sos vos, vos sos muy grosa, muy cómica. ¡Qué razón! Ahí no te voy a discutir. Exactamente. ¿Cómo va a salir en la etapa de la revista Gente Hermosa? Divina, divina. ¿Llaca palito? Flaca palito grosa. Eso es lo que quería. Bueno, el Abre Diche me trajo, me voy a poner pañuelo verde. Me la tengo acá. La tengo acá. Pero bueno, me trajo. Un día las tiene que invitar a nuestras chicas, dos diosas, por favor, recientemente separadas, la señora Carolina Pampita Ardoain, y muy comprometida, o no sé si muy comprometida, la señora Florencia Peña. Un día tiene que invitarlas a su programa. Pero chicas, ¿ustedes? Pero chicas, ¿ustedes no vinieron ya? Pero de verdad no las tuve en el programa. ¡Qué caro! ¡No las escucho! ¡Marcelo, cómo es la producción! Sí, ya fuimos, pero podemos volver. ¡Claro! A mí me encanta que... Flavio, ¿por qué no decís nada de mí? ¿Qué pasa? Flavio, decí algo de Susana también. ¿Cómo la ves? Ah, estás divina, divina. La primera vez que la vamos a ver a Susana que viene bailando acá en el programa es impresionante. Bailando, Marcelo. Me encanta. ¿Bailará bien? Bueno, vamos a ver si baila bien. ¿Qué sé yo? No sé, esperemos, esperemos. Me la voy a mandar de cumbia. Un regalazo. Un regalazo totalmente. Para toda la gente. ¡Vamos, tú! Perdón. No, yo hago así. No, no, vos no haces así. Yo hago así. Porque a mí no me gusta. No, no, no. Vos no haces así. Yo hago así. No, no, no. Mirá la Yanil como se vino también de Leopardo. Muy bien, Yanil, la coach. Muy bien. Están todas, eh. Muy bien. ¿Qué está? Hoy va a ser el tema de cumbia de Hola Susana en versión cumbia. Muy bueno. No, no, no.